Gracias, Susi, buenas noches. Las autoridades de la provincia de Puerto Plata, así como también los organismos de socorro, evalúan los daños provocados por los aguaceros que afectaron numerosos sectores populares del municipio San Felipe de Puerto Plata, entre otras poblaciones del litoral norte. Con esta información iniciamos el bloque de noticias desde el Cibao. La defensa civil y brigadas del ayuntamiento del municipio San Felipe de Puerto Plata activaron el comité de mitigación y respuestas para ir en solidaridad y buscarle solución a los afectados por las inundaciones provocadas por los últimos aguaceros. Las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Roquelito García realizaron esta mañana un recogido para evaluar los daños provocados por la crecida de ríos, arroyos y cañadas en barrios vulnerables. Por lo menos la tranquilidad de estos sectores afectados. Hoy nos vamos a dirigir a todos los sectores vulnerables de la provincia de Puerto Plata y hay que la situación de lluvia podría continuar en las próximas horas, pero como una manera preventiva y como creo que nunca se ha hecho, ya aquí en Puerto Plata las situaciones de las inundaciones son asuntos menores. Gracias a la intervención temprana de todas las unidades y toda la dependencia del ayuntamiento de Puerto Plata para evitar cualquier tipo de situación durante las inundaciones. Por otra parte, al menos 600 viviendas resultaron afectadas con las inundaciones provocadas por los torrenciales aguaceros caídos en el distrito municipal de Sabaneta de Yásica, provincia de Puerto Plata. Lo que es el COE cuando se activa el estado de emergencia en cada comunidad, ya ustedes saben que lo que es el alcalde que encabeza lo que es el operativo y trabaja un conjunto de personas, ya como policía, Cruz Roja, defensa, no están presentes en este momento porque están en otro lugar y en el caso que uno lo necesite, pues uno le da un toque y estarían aquí. Hemos hecho ya lo que hemos recorrido en todos los sectores, ya en la hectárea de los dos números, tenemos 600 y tantas viviendas y todavía hay muchas que tienen el agua adentro, pero ya el río gracias a Dios está volviendo su caudal y por lo tanto está recogiendo lo que es el agua que trajo, independientemente que hay casa que va a haber que sacar el agua con bomba. Las evaluaciones indican que un total de 672 viviendas resultaron inundadas, entre ellas 452 que perdieron los ajuares. Dos hombres murieron al ser arrojados por un vehículo en marcha que lo perseguían en el sector rioseco de La Vega. Los hombres presuntamente atracadores habían robado una indeterminada cantidad de dinero y fueron perseguidos. Hasta el momento se desconoce la identidad de los dos jóvenes que resultaron muertos. El presidente de la cooperativa agropecuaria Bajacua informó que los trabajos de construcción de un reservorio en la comunidad Las Matas de Santa Cruz de la provincia de Montecristi. Jacobo Peralta dijo que los trabajos marchan a ritmo acelerado gracias al apoyo del presidente de la república, Luisa Binader. Ese reservorio, además de este, van a haber dos. Hay otro que va aquí a 600 metros. Está contemplado mojarse una 26.335 tareas, pero no se para ahí, porque de manera directa con el canal, el lateral número uno también, se va a mojar en la parte de carnero una 17.000 tarea. O sea que, total, 43.335 tareas se van a beneficiar del agua de la presa de la Maguaca. Hoy parte es toda la información que manejo desde la zona norte del país. Ahora paso contigo, Susi, al estudio central en Santo Domingo. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.